Señoras y señores, el sueño americano de tener su propia casa. Sabemos que mucha gente ha estado viviendo aquí en Estados Unidos por muchos años y no hemos podido comprar casa. ¿Por qué? Porque a veces no estamos informados, porque a veces pensamos que no podemos comprar. Pero bueno, el día de hoy estoy con Boris, es un profesional, ha estado mucho tiempo ayudando a las familias en el Valle de San Joaquín. Para todos aquellos que posiblemente tengan ya 18, 19, 20 años y quieran comprar su primera casa o familias que quieran comprar su primera casa, ¿Qué hay de novedades para todas estas personas que les puedas ayudar, Boris? Bueno, Tony, en primer lugar, para decirte que las buenas noticias es que los intereses han bajado y parece que van a seguir bajando. Eso ayuda a muchas personas a que en algún momento si fueron a calificarse con un interés alto y de repente no llegaban al precio que ellos están buscando o a la casa que ellos querían, pues ahora de repente sí se puede. Eso es uno. Y la otra es que hoy han salido programas para ayuda para las personas, por ejemplo, que necesitan para el engancho, necesitan para su costo de cierre. Nomás tienen que hacer es llamarnos para hacer la cita, para que vengan aquí, aquí sin compromiso, acá no les cobramos. Aquí lo importante es para darle toda la información necesaria y que se haga aquí, porque aquí hacemos el préstamo, Tony, y hacemos el real estate. Hacemos las dos cosas. Muy bien, así que atención a todos los chicos, a todas las chicas, a las familias que quieran ya comprar su primera propiedad, pues a marcar en este momento el teléfono que está aquí en pantalla. Tiene una duda, llámele a Boris, posiblemente alguien en su familia compró una casa, pero las cosas van cambiando, precisamente me está dando la buena noticia, Boris, que los intereses han bajado. Así que es muy importante estar al día de lo que está pasando, las nuevas leyes y esta oportunidad para los nuevos compradores está el día de hoy. Boris, de nuestra gente que también quiera comprar y aprovechar, comprar casa aquí en el valle, que iban en otros lados, ¿les puedes ayudar? Claro que sí, hay muchas personas que vienen de otras compañías o de otros rialtos que por ahí no les funcionó, no trabajó, qué sé yo, o de repente están aprobados, pero no para la cantidad que quieren, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las hacemos aquí nosotros. Por eso, al hacer el préstamo y el real estate, estamos con las ganas de ayudar con las diferentes financieras. Y otra cosa, Tony, las personas que tengan seguro, que tengan data, ¿verdad? Que tengan su tarjeta de residencia, que tengan la U-Visa, que tengan la F1, o simplemente las personas que tengan su seguro y por algún motivo no pudieron arreglar, ¿verdad? Pero tienen su seguro que es de usted o de usted, señora, diga, sí se puede. Son más, nos tienen que llamar por teléfono para darle toda la información que se va a necesitar para que pueda comprar una casa. Y para mis amigos que tienen los IT, también tenemos financieras y va a depender cómo está su crédito y cómo los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con el 10, 15 o 20% de enganche, Tony. Así que estamos para toda la comunidad que nos quiera comprar y que quiera venir. Y acuérdense, han bajado los intereses, Tony. Hay que comprar esa casa. ¿Por qué rentar cuando puedes comprar? Exacto. ¿Es mejor rentar o es mejor comprar, Boré? Mira, si tú te das cuenta, una casa ahorita en el condado de Fresno, de tres recámaras, dos baños, no te baja de 1,600, 1,800 dólares de renta, señores. En cambio, una propiedad de las mismas características te va a salir entre 2,000 a 2,200 dólares. ¿Por qué más? Porque vas a pagar los taxes y la aseguranza de la casa. Pero va a ser tuya. Entonces, ¿para qué vas a estar tirando el dinero a la basura si puedes hacer ese esfuerzo e invertir en tu propia casa? Sí se puede, señores. Claro, esta oportunidad, señoras y señores, aprovechenla, porque Boris está para atenderles. Me estaba comentando, Boris, ahorita temprano en la mañana ya está atendiendo aquí el público. Si es fin de semana, usted háblele. Él va a estar atendiendo todas las llamadas. Cualquier pregunta, por decir, ay, esta pregunta me da pena decirla. No, hay que hacerla. ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor para su familia, lo mejor para usted. Boris, pues, le agradezco mucho siempre tu atención. Siempre estar muy al pendiente con nuestra comunidad. Su compa Tony, el tío, le recomienda los servicios de Boris. Es una persona que está dedicada. Él trabaja aquí, pues, todo su equipo. Es una oficina muy bonita. Cuando venga por acá va a sentir esa vibra bien chida. Sale, pásala bonito. Feliz día. Y, Boris, será hasta la próxima. Claro que sí, Tony. Gracias a ti y gracias a toda la comunidad. Y nos miramos, ¿eh?